Randy... ¿Me puedes contar un cuento? Lance, son las 3 de la mañana, ¿qué haces despierto? ¿Notaste estos detalles de escribir y toilet? Es que me dio sed... Bien, te voy a resumir un episodio de Bluey si te vas a dormir, ¿ok? Ok, este episodio de Bluey se titula Stories Los inicia con la narración de Calypso, Indy y los niños jugando con plastilina, haciendo figuras de animales Bluey hace una ballena, como referencia al episodio de ballenas Chloe un pulpo, obviamente, como referencia al episodio de pulpo E Indy... ¿Winton está ahí? ¿Que si Winton está ahí? ¡Claro que está ahí! Sí, pero quería que hiciera su voz Ok Porque no soy bueno Así no habla Winton ¿Me vas a dejar terminar? Te lo siento Indy está siendo un caballo Pero como Bluey le dice que parece una vaca, ella se siente triste Calypso intenta animarla, pero Indy decide rendirse y nunca más seguir sus sueños Fin Buenas noches Lance ¿Qué? ¿Así no puede acabar? Pues créelo porque se acaba Oh... bueno... A Indy no le gusta esa historia, así que Calypso cuenta una nueva Pero en esta ocasión Winton pasa de ser un espantaviejas a ser dios Así que ahora ambos van a buscar cómo luce un caballo No sé si este episodio siempre fue así de raro o es el sueño que me está afectando No lo sé, ¿tú qué dices duendo Fertín? Ya está menos y ahora más Oh Fertín, siempre te he amado Ok... Ambos van al librero y cantando canciones de dominio público Se dan cuenta de que el viejo McDonald no tenía un caballo Pero saben dónde encontrar uno Así que Winton se transforma en un auto Y van a un establo con un caballo que habla con el productor de Broadway, Lin Manuel Miranda ¿Eh? No lo sé Lance, no lo sé Ven a buscar el queso ¡Cállate Fertín, ya lo sé! Ahí ambos se dan cuenta de que al caballo le falta un cuello Pero ahora parece una jirafa Y en vez de preocuparse nuevamente por esto Winton hace la movida Chad Y ayuda a Indy a inventar un nuevo animal Y finalmente logra hacer un caballo El cual nombra Y Winton dispara rayos láser Fin Ese fue un episodio extraño Sí Creo que veo porque a algunas personas no les gustó Pero en lo personal A mí me gustó mucho No es la magnus opus del show, ni mucho menos Pero es un sentimiento fresco de extrañeza y cosas graciosas Después de tantos episodios profundos Y como un respiro, lo vale ¿Y tú qué opinas la...? No olvides algo ¿Eh? Ah, sí, sí, sí Los nombres de los créditos falsos Ya se lo olvidaba Bueno, aquí están en orden Animator Es decir, animador Invertwinner En medio Design Diseño Inter Interno Daily Grind Que es como decir Rutina Filmmaker Es decir, productor Background Fondo Storyboard Que es la guía para animar Editor Esta es fácil Renders Que es la animación ya terminada Recording Grabar Film Mode Modo película Wide Frame Wide Frame Es decir, un frame muy ancho Dash Sound Rottweiler San Bernardo Greyhound Dalmata Samoyedo Jack Russell Border Collie German Shepherd Golden Retriever Beagle Doberman Long Dog En referencia a nuestro Long Dog Y Cattle Dog Obviamente, como volumen Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy ¿Qué les pareció este episodio? Dejalo en los comentarios Yo iré a dormir Soy Randy Y me despido Chao Randy Ah Gracias por cuidarme Te amo Yo También te amo hermanito Recuerden que si estos videos les gustan Pueden dar like Suscribirse Y comentar Y compartirlo con sus amigos También pueden andar en Paypal O unirse Y dar súper gracias Todo será recompensado Y